El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y abatidos. Me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón y a proclamar que los cautivos serán liberados. Señor gracias por esta noche, gracias por lo que tú tienes preparado para cada uno de mis hermanos, para cada uno de tus hijos Señor. Padre en el nombre de Jesús gracias por el privilegio y lo digo de verdad Señor de estar en esta ciudad, de estar en esta iglesia Señor, de que tú nos has plantado en esta casa Señor. Gracias por darnos pastores, gracias por darnos personas que nos aman, que nos cuidan Señor. En el nombre de Jesús Señor oro para que cada persona que está aquí Señor, que estamos aquí Señor aún despertemos a lo que tú nos quieres despertar en este tiempo. Nos alineemos con tu Espíritu Santo a lo que tú nos quieres alinear en estos días de ayuno, de búsqueda de Dios. Señor en el nombre de Jesús que ninguno de los que hemos sido plantados en esta casa, Señor nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que mantengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, gracias por los que están viendo por aliento.tv, gracias por cada persona que ha sido plantada en esta casa, gracias por los planes y propósitos que se van a cumplir, gracias por esos sueños que se van a realizar Señor a su tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pues muy bien, estamos en este tiempo clave como congregación, un tiempo de ayuno y de oración, de búsqueda de Dios 21 días. El Señor puso en mi corazón este pasaje que está en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 que dice así, puestos los ojos en Jesús, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Estamos en una carrera, no es que si vamos a entrar en una carrera, ya estamos, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos en una carrera y tenemos una carrera por delante y Dios nos manda a que esta carrera la corramos con paciencia, despojándonos de todo peso y todo pecado que nos quiere hacer lentos, que nos quiere tropezar y nos da una clave y nos dice, cuando corras pon, cuando avances pon los ojos en Jesús, que es el autor, es el autor de nuestra fe, porque todos los que fuimos enlistados para correr esta carrera, entramos en esta carrera al recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también es el consumador porque Él es la meta, Él es el que perfecciona nuestra fe, Él es el que va perfeccionando y completando nuestra fe, la obra, la buena obra que Él comenzó, Filipenses 1.6, Él la va a perfeccionar, Él la va a completar hasta el día de Jesucristo y es un tiempo clave para que si hemos mirado a la izquierda o hemos mirado a la derecha, volvamos a mirar a Jesús, volvamos a mirar a Él, le volvamos a mirar. Abacuc 2.4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios nos da otra clave, vivimos por fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de qué, de la fe, vivimos por fe, mira, vivir viendo lo que Dios ve, es vivir por fe, cuando tú vives viendo lo que Dios ve, vives por fe, cuando tú ves a los demás, ves a Dios, te ves a ti mismo, como Dios lo ve o como Dios ve, vives por fe, la fe es el sentido espiritual de la vista, si pudiéramos decir que son los ojos espirituales es la fe, no vivimos por vista, no vivimos por vista, pero por vista de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que vivimos por fe y esto es muy importante porque cuando dice puestos los ojos en Jesús, pudiéramos decir también puesta la fe en Jesús, poner nuestra fe en Jesús, porque es importante seguir mirando a Jesús, porque hacia donde tú miras, hacia allá te diriges, si no fíjate cuando vas manejando, cuánto nos ha pasado que vamos manejando y en el momento en que nos agachamos a agarrar nuestro teléfono o a corregir algo o al cambiarle al aire, de repente ya cuando volvimos a mirar al frente, ya nos desviamos un poquito, ya nos desviamos hacia la derecha, hacia donde nuestra mirada se fue, nos empezamos a dirigir y por eso Dios nos dice manténganse con los ojos puestos en Jesús todo el tiempo, si hay un secreto de la vida en Cristo es mantenernos con los ojos puestos en Jesús, no desviarnos, porque a quien tú también ves, a quien tú sigues, en esa persona tú vas a seguir su ejemplo, tú te vas a parecer cada vez más a Jesús si estás mirando a Jesús, por eso es muy importante que pongamos nuestros ojos en Jesús y que no los quitemos, amén. Muy bien, ahora el enemigo, todos tenemos un enemigo, el diablo, él quiere que quitemos los ojos de Jesús, ¿por qué? bueno, porque precisamente si los quitamos no vamos a acabar la carrera, ahora Jesús en su misericordia, Dios en su misericordia nos vuelve a enfocar, nos vuelve a poner los ojos en Él, pero el diablo o nuestro enemigo busca hacer esto, primero busca que nos desenfoquemos, él busca desenfocarnos, o sea que quitemos la mirada de Jesús, ¿para qué? distraernos, va a usar distracciones, va a usar circunstancias, circunstancias o distracciones, ahora claro, no sólo malas, también buenas, las circunstancias, la escasez es una prueba, por supuesto que la escasez es una prueba, pero la abundancia también es una prueba, cuando te empieza a salir todo bien, cuando pareciera que todo está color de rosa, vienen pruebas, a veces cuando tenemos escasez, más necesitamos de Dios, más corremos a Dios, pero a veces cuando tenemos todo lo que necesitamos, se nos olvida buscar de Dios, por eso la abundancia también es una prueba, por eso debemos de mantenernos puestos los ojos en Jesús, en escasez y en abundancia, de las dos formas, y reconocer que no nos podemos desenfocar de él, el enemigo quiere desenfocarnos para desviarnos, si nos desenfocamos, si empiezas a ir, aunque sea unos cuantos centímetros, unos cuantos metros, en otra dirección, te empiezas a desviar, y si te desvías y te empiezas a alejar, qué pasa si dejas por mucho tiempo de poner tu atención, te empiezas en alguien o en algo, te empiezas a olvidar, él quiere que te desenfoques para desviarte, para que te olvides, y para engañarte, el diablo es un experto en distorsionar, ahora sí que la distorsión es un arte, el manipular, el seducir es un arte, y el diablo lo maneja muy bien, él quiere engañarnos, para qué, para derrotarnos, es el príncipe de mentira, la Biblia habla que Satanás es el padre de mentira, o sea, su arma son las mentiras, no nos puede hacer nada, si estamos sometidos a Dios, si estamos buscando a Jesús, si estamos viéndolo, si estamos corriendo como debemos de correr, el problema es cuando nos empieza a engañar, ahora no nos engaña nada más de un día para otro, nos engaña si dejamos de verlo, si nos empezamos a desenfocar, si empezamos a desviarnos, si empezamos a distraernos, si empezamos a olvidarnos, entonces ahí nos puede destruir, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, Pablo dice, en segunda de Corintios capítulo 9, que él corría esta carrera, y que la corramos de tal manera, que vamos a obtener un premio, que corramos como si fuéramos los únicos, que vamos a obtener el premio, y él dice en el verso 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado, en otras palabras él está diciendo, yo someto mi cuerpo, lo que estamos haciendo en este ayuno, a quien le gusta someter su cuerpo, a nadie, pero es necesario, es eficaz, esto es una gran bendición, para volvernos a alinear, el espíritu nos empieza a volver a despertar, nos empieza a decir, vuelve a poner los ojos en Jesús, en aquellas áreas, donde tú ya habías desviado tu mirada, y es mis hermanos, es tan frágil, que no nos damos cuenta, yo estoy seguro, que los que estamos aquí, amamos a Jesús, y si tú has recibido a Jesús, y le amas, no es como que dices, ay no, adiós, sino que de repente, empiezas, tu atención se empieza a desviar, y a desviar, y a olvidar, y entonces vienen las tentaciones, vienen los engaños del diablo, y ahí, es cuando, el ayuno, la oración, nos hace despertar, nos dice, vuelve, 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 a poner los ojos en Jesús, vuelve a seguir, por corriendo la carrera, vuelve, a la meta, nos alinea, es tiempo de redirigirnos, es tiempo de volver a poner nuestra mirada, en Cristo Jesús, el autor, y el consumador, de nuestra fe, ahora, quiero decirte, que debemos de poner nuestros ojos, en Jesús, debemos de poner nuestros ojos, nuestra fe en Jesús, pero, en tres cosas también, y la primera es, en Jesús, es en Dios, en Dios mismo, pero deben, no se nos puede ir del radar, que Dios es bueno, no se nos puede ir del radar, que Dios quiere nuestro bien, una de las cualidades principales, de Dios, es que Él es bueno, Él es amor, Dios es bueno, Dios es amoroso, y esas, su naturaleza, Romanos 5, 8 dice, más Dios muestra su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, por nosotros, Cristo murió, por nosotros, mirar a Dios, como lo miramos, leyendo su palabra, ahí vemos, quien Jesús es, ahí le conocemos, meditando en Él, adorando, visualizando, medita, recuerda, quien es Dios para ti, Dios es tu Padre, para mí, una de las revelaciones, más grandes, que hay, de quien es Dios, de poner nuestra fe en Dios, es que es nuestro Padre, es mi Padre, ningún título, ninguna posición, ningún premio, ningún reconocimiento, nada se compara, con el reconocimiento, de ser llamado, Hijo de Dios, ninguno de los que estamos aquí, nos apellidamos, Rockefeller, o Jordan, o no sé, pero, pero sabes que, yo no, no tenemos un apellido espiritual, pero si lo hubiera, diría Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo, cuando te presentes, preséntate, con un, con un sentir, de pertenencia, le pertenezco a mi Padre, soy Hijo de Dios, pertenezco, soy acepto, en el amado, soy Hijo, soy Hijo y no huérfano, eso es lo más importante, vuelve a poner tus ojos en eso, algunos están buscando títulos, posiciones, reconocimiento, que mayor reconocimiento, que el poder ser llamado, Hijo de Dios, y escuchar las palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, que mayor reconocimiento, que vivir la vida, que Dios quiere que vivamos, y decir, este, 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 este Hijo me causa placer, este Hijo me hace sonreír, me gusta como vives, me honras con tu vida, ese es el mayor reconocimiento, que podamos tener, el mayor, poner los ojos, en nuestro Padre, poner los ojos, en Dios, punto número uno, no quites los ojos de Él, no quites los ojos, de lo que Él hizo por ti, no quites los ojos, de Jesús, si no fuera por Jesús, no conociéramos al Padre, el mundo no lo entiende, hay porque Jesús, porque Jesús, nos conectó al Padre, porque Jesús, vio al Padre, y Él nos conectó a Él, nadie va al Padre, si no es por Jesús, Jesús es el camino, la verdad, y la vida, no nos podemos olvidar, de lo que hizo, por cada uno de nosotros, no nos podemos olvidar, por la obra de la Cruz del Calvario, no nos podemos olvidar, pon los ojos ahí, una vez más, Jesús con los brazos abiertos, muriendo por ti, y por mí, tomando nuestro lugar, bueno, pero es que Jesús ya resucitó, claro que Jesús ya resucitó, pero Jesús en esa cruz, venció a la muerte, Jesús en esa cruz, hizo el intercambio, Jesús en esa cruz, tomó mis pecados, tomó mis enfermedades, tomó mi maldad, llevó mi, llevó toda, todo lo malo mío, y en esa cruz, me aceptó, en esa cruz, venció, en esa cruz dijo, consumado es, consumado es, Jesús te adoramos, Jesús no quitamos los ojos, de ti, aunque lo hayas recibido, hace 20 años, hace 15, hace 30, hoy, gracias Jesús, por la cruz del calvario, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por haber muerto, por mí en esa cruz, y por supuesto, gracias, porque resucitaste, gracias porque estás sentado, a la derecha del padre, y Dios está vivo, gracias porque vives en mí, tanto agradecimiento, pero no los, no quitemos los ojos, Colosenses 1, te voy a leer el, híjole, es que está muy largo, pero te voy a leer, el verso, perdón, 23, desde el 22, pero ahora él, Jesucristo, los reconcilió consigo, mediante la muerte de Cristo, en su cuerpo físico, como resultado, los ha trasladado, a su propia presencia, wow, como resultado, es en la nueva traducción viviente, yo te recomiendo, que leas este pasaje, Colosenses, que es increíble, en la nueva traducción viviente, fíjate, como resultado, nos ha trasladado, a su propia presencia, ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse, delante de él, sin ninguna falta, esos son los beneficios, de la cruz del calvario, y el verso 23 dice, pero deben seguir creyendo, esa verdad, y mantenerse firmes, en ella, no se alejen, de la seguridad, que recibieron, cuando oyeron, la buena noticia, deben seguir creyendo, esa verdad, y mantenerse, firmes, en ella, y siento que Dios, nos dice en esta noche, estas tres cosas, sigue creyendo, en la verdad, debes de seguir, creyendo en la verdad, la verdad, es una persona, mis hermanos, que es la verdad, la verdad, es una persona, Jesús, es el camino, la verdad, y la vida, la verdad, es Jesús, la verdad, es Jesús, debemos de mantenernos, firmes, creyendo en Jesús, yo creo en Dios, claro, es que, a todo mundo, no le importa decir, creo en Dios, pero Jesús, Jesús, es el camino, la verdad, y la vida, no quitemos, los ojos de Jesús, Jesús es Dios, Jesús es la verdad, debemos de seguir, creyendo en Él, mantenernos firmes, en la verdad, firmes, sin fluctuar, seguir adelante, firmes, y no, nos alejemos, de la verdad, estas tres cosas, son muy importantes, el diablo, es un mentiroso, el diablo, busca, distorsionarnos, la identidad, de nuestro precioso Dios, y nuestro Padre Celestial, lo hizo con Adán y Eva, lo ha hecho desde el principio, lo hizo con el primer, los primeros, seres que Dios hizo, que Dios creó, y nosotros, hemos heredado, esa naturaleza, ahora en Cristo Jesús, tenemos una nueva naturaleza, pero mira, en el Edén, lo podemos ver, Dios les puso, una sola restricción, una, por su bien, y el enemigo, usó esto, para distorsionar, y cambiar la identidad, de Dios, logró que Eva, dudara, de la bondad de Dios, y que por lo tanto, desconfiara de Él, logró que Eva, dudara, de la bondad de Dios, y que por lo tanto, desconfiara de Él, y en ese momento, ya había envenenado, su corazón, con una mentira, el diablo, es una serpiente, astuta, seduce, manipula, y miente, no te va a llegar, a decir una mentira, así como que, tan, que no te la vas a creer, no te va a decir, ay tus papás, te van a querer matar, en la noche, pues no, pero si te va a decir, tus papás no te quieren, tu papá quiere más, a tu hermano que a ti, ay no, viste lo que hizo tu papá, a mí se me hace, que no quiere, lo que él tiene celos, no quiere que, o sea, que hagas esto, no sé, el diablo va a buscar, de una o de otra, distorsionar la identidad, de personas que nos aman, de nuestros pastores, de líderes, de autoridades, ay será que, mira, si nuestros pastores, no te quisieran esta iglesia, no estaría aquí, porque nuestros pastores, tienen un ministerio, creo que, todos lo sabemos, muy bueno, o gracias a Dios, exitoso, como para, no tienen la necesidad, de simplemente, tener una iglesia por necesidad, y lo digo, porque lo quiero decir, no, a mí lo digo, porque es la verdad, porque, porque nos aman, pero el diablo, es un mentiroso, y lo busca hacer, con las autoridades, y busca meter ahí, ahí, que empecemos a pensar, Dios estaba protegiendo, a Adán y a Eva, de que no comieran, del único árbol, que los iba a matar, ciertamente morirán, y el diablo fue, y le dijo a Eva, oye, con que, con que no puedes comer, todos los árboles del jardín, todos, cual todos, dijo uno, exagerando, como diciéndole, mira, no quiere tu bien, y luego le dice, no vas a morir, no te va a pasar nada, no morirás, lo que él no quiere, es que seas como él, lo que él no quiere, es que seas como él, pero busca engañar, busca distorsionar, por eso debemos de conocer la verdad, la verdad es Jesús, por eso debemos de mantener, nuestros ojos puestos en Jesús, ahora, cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva no tenían, la naturaleza carnal todavía, estaban hechos, a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva pecaron, porque se creyeron, una mentira, bueno, Eva se creyó, la mentira de Satanás, y Adán comió, del mismo fruto, pero tenían, la misma naturaleza, mentira, así trabaja, pon los ojos en Dios, y Dios es bueno, Dios no quiere mi mal, Dios no puede estar, yo esto que estoy pasando, tal vez no lo entiendo, pero no es Dios, ahí con una mentalidad perversa, tratando de destruirme, o tratando mi mal, o mis padres, o mis pastores, Dios nos ama, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es amor, todo el tiempo, todo el tiempo, y debemos de saberlo, y no podemos, llevarnos por los engaños, del enemigo, la verdad, dos, pon los ojos, en tu identidad, en quien eres, somos hijos de Dios, como lo dije hace ratito, somos hijos, extraordinario, tengo pertenencia, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, Gálatas 2.20 dice, con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo, por mí, yo fui crucificado con Cristo, yo morí con Cristo, mi viejo yo, el que se portaba re mal, a mí yo me acuerdo, cuando yo recibía a Cristo, yo le compartí a mi mamá, y a mi hermana, le decía, es que yo siento, que yo me podría sentar, a platicar con el Gabriel antiguo, como que siento, que me podía, y hasta me daban ganas, de darle un zape, así como decirle, reacciona, como pensabas así, porque era otro, yo me recuerdo aquí, cuando entré, ahí por estas puertas, una chamarra roja, y yo me acuerdo, el cambio que Dios hizo, en mil semanas, y me acuerdo perfectamente, que yo, aún aquí, teniendo tiempos con Dios, me veía entrando, y decía, es que esa es otra persona, es que ese día, ya no soy yo, y sabes que si, ya no era yo, porque fui muerto, con Cristo, crucificado con Cristo, y ahora soy una nueva criatura, ahora Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, las cosas viejas, pasaron aquí, todas son hechas nuevas, yo puedo tomar, las decisiones correctas, yo puedo vivir en santidad, yo puedo vivir libre del pecado, lo que pasa, es que todavía, tenemos libre albedrío, y todavía vivimos, en una carne, que tiene deseos, y que se opone a Dios, y por eso debemos, enfocarnos en Dios, y por eso debemos, de ayunar, debemos de orar, para que realmente, el nuevo hombre, gobierne, y no lo hagan, los deseos de la carne, pero con esto, lo que te quiero decir, es que, no es que, no es que, no es que, el pecado, es más fuerte, que tú, o que tu viejo hombre, todavía, gobierne, de acuerdo a la Biblia, el viejo hombre, ha sido crucificado, crucificado, con Cristo, hemos resucitado, a una nueva creación, somos una nueva criatura, somos una nueva creación, somos la justicia, de Dios, en Cristo Jesús, somos hijos, de Dios, la justicia, de Dios, tenemos una condición, de justos, dice la Biblia, en segunda Corintios, 521, al que no conoció, pecado a Jesús, por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros, fuésemos, hechos justicia, de Dios, en él, Jesús se hizo pecado, para que tú y yo, seamos, la justicia, de Dios, que es la justicia, la rectitud, la integridad, de Dios, eres íntegro, eres recto, no eres, no eres un ladrón, no eres un malvado, eres recto, no es que no me conoces, es que según la Biblia, si te conozco, según los ojos de Dios, si te conozco, según lo que Dios dice, ese eres, la cosa es que te lo creas, eres la justicia, de Dios, eres la rectitud, de Dios, ay por, ay wow, por mis obras, no, por lo que Jesús hizo, y eso te humilla, eso te hace, estar agradecido, eso te hace, vivir lo que él dice, porque le costó tanto, que más vale que lo viva, porque él pagó el precio, él tomó nuestra condición, él se hizo pecado, para que nosotros tomáramos, su condición, la de un justo, soy amado a ser santo, como Dios me ve, santo, Dios nos ve santos, Dios nos llamó a vivir, en plenitud, Dios no nos, Dios no nos salvó, para sobrevivir, Dios no nos salvó, solamente para llevarnos, al cielo, Dios nos salvó, para llevarnos al cielo, pero para vivir, una vida llena, de abundancia, la santidad, es ser libre, la santidad, no es esclavitud, la santidad, no es, no es, no es religiosidad, la santidad, no te quiere esclavizar, Dios no te quiere esclavizar, el pecado, te quiere esclavizar, la santidad, quiere que vivas, una vida libre, ¿sabías eso? La santidad, es tener la libertad, para decidir, que hago el bien, y que no hago el mal, primero para distinguir, que está bien y que está mal, y luego para decidirlo, y Dios nos da la gracia, y la capacidad, para poderlo hacer, Dios nos llamó a ser santos, y a veces cuando leemos esto, como que nos, yo no sé, a mí, como dices, ¿cómo? ¿cómo que Dios me llamó a ser santo? A ser libre, a no ser esclavo al pecado, algunos son cristianos infelices, porque están con un pie adentro, y un pie afuera, y porque son esclavos, de un hábito, de un pecado, y pareciera que, que se tiene el síndrome de Shamu, ¿por qué el síndrome de Shamu? Porque estás esclavizado, estancado, en un estanque, cuando Dios te llamó, para ser libre, y para vivir en un océano, de libertad, y poder explorar, toda la libertad, en Cristo Jesús, que es extraordinaria, no nos tenemos que esclavizar, a un hábito, no tenemos que dejarnos engañar, por el diablo, pero el diablo nos busca engañar, es que eso es aburrido, es que son unos aburridos, es que los cristianos, son unos aburridos, no somos unos aburridos, somos libres, no somos esclavos, de un hábito, de un pecado, somos libres, para vivir la vida, que Dios nos llamó a vivir, eso no es aburrimiento, mi hermano, eso es libertad, eso es libertad, somos libres, sin santidad, nadie verá a Dios, ¿cuántos hemos oído eso? ¿sabes? pues sí, viviendo con la cara toda agachada, y lleno de culpa y vergüenza, pues ¿quién va a ver a Dios? ¿por qué nadie quiere, ni alzar? con santidad, sin santidad nadie verá a Dios, ¿con santidad qué? ¿con santidad qué? verás a Dios, ¿sabes por qué? porque Dios te sonríe, y su luz, su luz, su gloria, la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, Salmo 34, su gloria, su luz, te transforma, te cambia, te cambia, cuando Dios te ve, te ve sin vergüenza, sin culpa, sin pecado, y cuando tú lo ves, en el espíritu, cuando tú pones tus ojos en él, y tú ves lo que él ve, tú te ves a ti mismo, como él te ve, te cambia, te transforma, te ves como él te ve, y por último, pon tus ojos, pongamos nuestros ojos, en sus promesas, las promesas de Dios, para nuestra vida, a veces, nos empezamos a desviar, porque se nos empiezan, a olvidar las promesas, conocer las recompensas, y conocer las promesas, que tiene Dios, para nosotros, no tiene nada de malo, nada, al contrario, es bueno, por qué, porque sus promesas, son mi directriz, es mi meta, es mi destino, es mi rumbo, es a donde voy, sin promesas, no hay dirección, me mantienen, en el rumbo correcto, sus promesas, me quitan la mirada, del pasado, si tengo promesas, estoy viendo adelante, esto es lo que Dios, tiene para mí, y para mi familia, para mi esposa, para mis hijas, no tengo tiempo, de voltear para acá, aquí no hay nada, pero allá está todo, allá está todo, ahí está la gloria de Dios, ahí me están esperando, planes y propósitos, extraordinarios, ahí me está esperando, un futuro lleno de esperanza, aquí, que hay, nada, para qué volteo, sus promesas, le dan propósito, a mi vida, ay me dio flojera, levantarme, pues sí, pero sus promesas, son mayores, son extraordinarias, que la flojera, es una buena razón, para levantarme, a pelear cada día, lo que Dios prometió, sus promesas, me mantienen con esperanza, me alinean, me enfocan, sus promesas, son un premio, sus promesas, me mantienen, en el camino, no quites los ojos, de sus promesas, aquí, y mira, yo no me refiero, a las promesas, tal vez aquí Dios, alguien le prometió, un carro, y está bien, gloria a Dios, si Dios te lo dijo, Dios hace ese tipo, de promesas, pero yo hablo, de promesas, que te mantienen, con la esperanza, con vida, ahora, las promesas, hay que conocerlas, hay que creerlas, hay que meditarlas, y hay que confesarlas, si no estás haciendo eso, entonces, esas promesas, se disipan, pero yo hablo, promesas como estas, Dios me habló, estas personalmente, para mí, para mi familia, y bueno, esto lo habló, para la congregación, el miércoles, que de adoración, Gabriel dio esta palabra, Isaías 44, 3 al 4, de la nueva traducción viviente, y está tremenda, yo la arrebato, la abrazo, me la propio, amén, dice pues derramaré agua, perdón, pues derramaré agua, para calmar tu sed, y para regar tus campos, resecos, y derramaré mi espíritu, sobre tus descendientes, para mí, esta es una promesa, extraordinaria, porque aun cuando, yo me siento, reseco, él derramará su espíritu, sobre mí, y él va a calmar, mi sed, y va a derramar, su espíritu, sobre mis descendientes, van a profetizar, van a orar en el espíritu, van a ser hijos, tremendos para el Señor, van a avanzar, el reino de Dios, en esta tierra, y mi bendición, sobre tus hijos, y van a ser benditos, y aquí para los que tienen, problemas con la prosperidad, lo siento, la Biblia lo dice, prosperarán, como la hierba regada, como sauces, en la ribera de un río, prosperarán, prosperarán, que es prosperarán, avanzarán, avanzarás, no prosperar, es retroceder, es retroceder, corre la carrera, con paciencia, ay pero como Dios, va a querer que prospere, Dios quiere que acabes, la carrera, si o no, pues entonces, si quiere que prospere, porque quiere que avances, si no sería retroceder, prosperarás, promesa de Dios, Job 22, 28, determinarás a sí mismo, una cosa, y te será firme, si yo me determino, algo yo tengo que hacer, sobre mis caminos, va a resplandecer luz, sobre mis caminos, resplandecerá luz, tú puedes decir esto, yo determino, no soy indeciso, voy a hacer esto, y sobre mis caminos, resplandecerá luz, Jeremías 33, he aquí, yo les traeré sanidad, y medicina, los curaré, y les revelaré, abundancia de paz, y de verdad, promesas, esperanza, que si estoy enfermo, he aquí, yo les traeré sanidad, y medicina, y los voy a curar, no es el fin, tienes una enfermedad terminal, no es el fin de tu vida, no es el fin, porque hay una promesa de Dios, que dice que no es el fin, te va a curar, y les revelaré, abundancia de paz, y de verdad, en mi casa, este, hay catorrazo, no hay catorrazo, o hay caos, bueno, me animo, porque, porque va a revelarnos, abundancia de paz, y de verdad, va a traer paz, y va a traer verdad, Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo, este verso, de esta congregación, promesas, primera de Pedro 5.4, y cuando aparezca el príncipe, los pastores, vosotros recibiréis, la corona incorruptible, de gloria, vosotros recibiréis, la corona incorruptible, de gloria, hay una corona esperándote, hay una recompensa, en el cielo, pero, ¿por qué sigues peleando? ¿por qué sigues creyendo? ¿por qué? ¿cómo es que por qué? porque sé lo que me espera, sé lo que le espera mi familia, sé lo que le espera a mis hijos, sé lo que le espera a mi esposa, sé lo que le espera a mis nietos, Sé lo que le espera mi casa y yo serviremos al Señor Sé lo que les espera Es mejor Tener que someter mi cuerpo Tener que someter mis deseos por un tiempo Que andar viviendo ahí Como un burro Sin mecate Porque el burro sin mecate no tiene recompensa Pero la oveja que se somete Su recompensa son los verdes pastos Es estar cerca de su pastor Es escuchar su voz Tiene dirección, tiene rumbo El mundo quiere decirnos que lo máximo de la vida Es andar como loquito Por todos lados Probar todo, no señores Lo máximo de la vida es tener rumbo Escuchar la voz de Dios Tener un propósito y mantenerte en Él Conocer a Jesús, conocer a Dios Vivir una vida plena, eso es lo máximo de la vida Que no nos engañen Que no nos engañe El diablo y sus mentiras Yo creo Que Dios tiene cosas extraordinarias Para cada familia Para nuestros pastores Para esta iglesia Lo creo con todo mi corazón Y creo con todo mi corazón también Que es tiempo de volver a poner nuestros ojos en Jesús Volver a poner nuestros ojos en quien Dios es En nuestra identidad de hijos Y en sus promesas Y así tengas que ir A tus notas de hace dos o tres años Y ver las promesas que Dios te ha hecho Pero es tiempo de que lo hagas Es tiempo que las escribas Es tiempo que las declares Es tiempo que las confieses Y no porque entre más lo diga Ahí van a aparecer así como por obra y magia No porque te mantienen dirigido Yo sigo creyendo Que el Señor es mi sanador Y yo ya aprendí Yo no me voy a esforzar así Voy a creer hasta que reviente Que el Señor es mi sanador Y a ver si así me sana Pero no ¿Sabes por qué no? Porque es mi sanador Yo no lo voy a convencer Si ya lo es El que yo lo crea Nada más me mantiene firme Me mantiene ahí Sabiendo que voy a tener una larga vida Porque es mi sanador Punto ¿Por qué es mi sanador? Pues porque llevo mis enfermedades Así de sencillo Pongámonos de pie por favor Si me ayudan Con el piano Se los agradezco Dios nos ha dado Preciosas y grandísimas promesas Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos Todo lo que necesitamos Si tú tienes al Señor Si el Señor es tu pastor Tienes todo lo que necesitas Nada te faltará Salmo 23 En otras palabras Tienes todo lo que necesitas A veces estamos sintiéndonos Como que nos hacen falta cosas O nos hace falta más de algo O aún si nos hiciera falta Dios Pero si el Señor es tu pastor Lo voy a repetir Tienes todo lo que necesitas Dios me habló de esto Hace unos meses Que yo estaba razonando Y decía es que me va a faltar Me falta esto Y me va a faltar lo otro Dios me dijo A ti no te falta nada Y yo así como que Esperate no Aquí lo tengo en papel Dijo no a ti no Si sigues pensando así Pues si te falta Pero a ti no te falta nada Tú tienes todo lo que necesitas Porque yo soy tu pastor Y nada te faltará Entonces tienes todo lo que necesitas Todo Y el momento en que me puse a pensar así En el momento empecé a ver los cambios Producirse Y darme cuenta que Tengo todo lo que necesito Porque lo tengo a Él Tengo Sus promesas Tengo Su Espíritu Santo Tenemos Su Palabra Señor gracias Padre Gracias Señor Porque en esta noche Señor Rediriges nuestra mirada a ti Señor En esta noche alineas nuestros pensamientos Alineas nuestro corazón Con tu corazón Señor Gracias porque en esta noche Aún tú rompes hábitos pecaminosos Señor en el nombre de Jesús Gracias porque en esta noche Nos vuelves a alinear Señor gracias Jesús Gracias Dios Y aun si tú has estado atado O atada a un hábito de pecado Mi oración en estos momentos No es para condenarte No es para hacerte sentir mal Mi oración en estos momentos Es para que Dios Traiga libertad a tu vida Y puedas disfrutar De la vida abundante Que Cristo Jesús Tiene para ti En el nombre de Jesús Yo creo Que Dios va a romper eso Sobre tu vida en estos momentos Si tú te arrepientes Si tú confiesas tu pecado Y le pides a Dios Que te dé la gracia Que necesitas Para poder vivir Una vida libre de eso Él lo hará Él lo hará Así de sencillo Porque Él es fiel Y justo Y Él es poderoso Para mantenernos Sin mancha Para guardarnos Sin mancha Y sin caída En el nombre de Jesús Señor Hoy redirigimos Nuestra mirada Al cielo Redirigimos nuestra mirada De donde viene Nuestro socorro Nuestro socorro Nuestra ayuda Viene del Señor Viene de Jesús No viene de un banco No viene de un empleo No viene de un ascenso No viene Dios Viene de Dios Viene del cielo Aún Dios usará A alguien Va a usar a alguien De carne y hueso Pero viene de Él Pero viene de Él Cuando tú le miras Cuando tú volteas Tu mirada Una vez más a Él Él hace resplandecer Su rostro sobre ti Gracias Jesús Por la claridad Que traes en nosotros En esta noche Gracias porque Disipas la confusión Disipas la condenación Disipas la culpa Disipas la vergüenza Gracias Jesús Porque tú Eres misericordioso Señor Eres grande en misericordia Grande en amor Grande en justicia Gracias Jesús El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para anunciar buenas nuevas A los pobres y abatidos Me ha enviado para consolar A los quebrantados de corazón Y a proclamar Que los cautivos Serán liberados